No te van a ver De que todo lo que ves ha sido así en todo momento Como si no hubiera nada más que obedecer Anhelas conseguir que nada pueda cambiar Parando el tiempo Vas a fracasar intentando asimilar Que estás perdiendo Y si llega el juicio final Ves que están despiertos Y encendiad cada paso que deis Como si todo fuera nuestro Alguien les tiene que hacer entender Cuál es el camino correcto Nada más Ya no hay nada Ahora está loco Sabe que ya no hay palabras Que no es suficiente Que aquí llora gente Sabanás Enseñentadas Misericordia y muerte Perdonando almas Que gritan presente Alto y obediente ¡Voy! 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 Me Надо Son despiertos, dale gracias a Dios por no haber muerto Incendias cada paso que deis, como si todo fuera nuestro Alguien les tiene que entender, cual es el camino correcto Nada más, ya no hay nada Ahora está el loco, sabe que ya no hay palabras Que no es suficiente, que aquí sobra gente Sabanas ensangrentadas, misericordia y muerte Perdonando almas, que gritan presente Alto yo de diente Esto se mueve